Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenemos todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratis que vamos añadiendo a este canal lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada del blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción de Amazon y es que podemos tener la gorra Nike con un 62% de descuento puede ser nuestra por tan solo 7,45 un auténtico chollazo en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto como veis está muy chula por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que es un producto súper valorado por los usuarios y muy comprado además y podemos ver que tiene un descuento del 62% ¿cómo podemos comprarla por tan solo 7,45? muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos a donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo a los pocos días la recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar que no nos cobren gastos de envío Amazon? muy sencillo o comprando más productos hasta llegar a los 29 euros o por el contrario siendo miembro de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a envío de Amazon Prime y el enlace a envío de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós